¡Ugu! Hola a todos, yo soy Johan y sean bienvenidos a la parte número 8 de Pokémon Quetzal. Novedades? Ninguna, soy una mierda, lo reconozco. Nah, mentira. Estamos continuando con la serie, nos quedamos en el capítulo anterior, le ganamos a Norman de Pueblo Petalgur y luego nos dirigimos al Pueblo Maville para irnos con surf hasta la zona de ruta de 118, 119, hasta llegar a la 20, en donde está el siguiente gimnasio, Fortry. Pero antes de ir allá, como veis tenemos a los mismos Pokémon de siempre, todavía no he puesto ningún Pokémon nuevo porque yendo para acá, antes de venirnos a la siguiente ciudad, están estos miembros del equipo Aqua y tenemos que entrar a este departamento que es el Instituto de Agua o algo así, Water, Water Institute. Hice todo este edificio y al terminar me dieron un Pokémon muy, muy guapo. Y creo que ese va a ser nuestro último Pokémon. Ahora mismo van a ver cuál es. Así que vamos a hacer rápidamente todo este edificio y vamos por nuestro Pokémon antes de irnos contra la líder de gimnasio. Así que si me lo permitir, para hacer esto más rápido, vamos a los Chats, nos vamos a Flags y vamos a eliminar la opción de Coliseo, Encontrar Entrenadores y Pokémons. De esa forma, activando todos estos Chats, entramos al Instituto y los del equipo Agua no nos van a retar a ningún combate. Excepto esta, que es el evento. Así que vamos a enfrentarnos contra la Administrador... Bueno, eso no. La Administrador. Vamos a cambiar de Pokémon. Y ponemos a la gran y poderosa Luxray. Vamos a liberar al Instituto del Mal. Así que nos enfrentamos al equipo Aqua. Mírala nada más. Por suerte, solo tiene dos Pokémon muy fáciles de derrotar. Yo ya lo hice anteriormente, pero les muestro todo esto para que vean cómo conseguir a este Pokémon guapísimo, tío. Primero, Colmillo Relámpago. O Colmillo Rayo, claro. Bueno, no la terminé de matar, pero bueno, es lo que. Como podéis notar, últimamente he estado subiendo algunos tutoriales a mi canal, porque al parecer nadie sabe cómo usar este juego de mierda. Como he subido dos tutoriales de momento al canal de cómo activar los Chats y cómo agregarle movimientos a los Pokémon, porque, lo dicho, al parecer, nadie sabe cómo usar este juego de forma efectiva. Nadie conoce cómo jugarlo. A ver, el principal problema que tiene este hack es que está en inglés. Entonces, entiendo que no a muchas personas lo puedan entender. Porque, claro, en este juego no se le pueden meter MT ni MO a los Pokémon de forma normal. Tú tienes que meterle los movimientos desde seleccionando a los Pokémon como tal. Entiendo que no muchos sepan eso. Pero bueno, ahí están los tutoriales en mi canal y podéis verlo para si queréis jugar este juego. Listo. Le ganamos a Shaylee, creo que se llamaba. Y ahora nos entregan este Pokémon guapísimo. De repente llega un miembro y le dice a la administradora que el equipo Magma está haciendo de las suyas en otro lugar. Y el científico, en agradecimiento, nos dan un Pokémon. Que normalmente el Pokémon que nos darán sería Clastrom. Clastrom. El Pokémon de... El Pokémon climático. Pero en este juego de Pokémon Quetzal, nos dan otro Pokémon diferente. ¿Cuál Pokémon? Uf. Vale. Uf, no tienen ni idea. Es... Gomi. Un Pokémon de tipo dragón. Que creo... Creo que sé cuál Pokémon es. Ahorita no tiene nada de evolución. Ya lo evolucionaremos en el siguiente capítulo. Porque ni de chiste le voy a aumentar el nivel en este video. Sería muy largo. Pero... Efectivamente. Ahora tenemos a nuestro sexto y último Pokémon. Gomi. El Pokémon tipo dragón. Que creo que sé cuál es. Creo sé. A ver cuál es. Y nada. Ahora sí. Teniendo a nuestro... Ahí está, tío. Teniendo ahora sí a todo nuestro equipo. Nos vamos a... El sexto gimnasio Pokémon. Que se me quedaría liado. Oh, no. Sí. Sí. Me cago en todo. Ahora nos enfrentamos una vez más a Mai. Joder. Bueno. Está bien. Finalmente y después de tantos capítulos. Volvemos a tener nuestra revancha contra nuestro rival. Mai. Que tiene seis Pokémon en su bolsa, tío. Bueno. Vale. Enfrentémonos. Vietfeel. Oh. Está lloviendo. Ojo. Vale. ¿Qué le podemos hacer? ¿Qué le podemos hacer? Es tipo volador. Tipo insecto. Me parece ser. En teoría Luxray no tendría por qué tener problemas. Luxray. Rayo. Toma. A chuparla. Punto X. Luxray. 610 de experiencia. Continúa lloviendo. ¿Quién es el siguiente? Munchzraff. Creo que esa es la pre-evolución de Snorlash, ¿no? Entonces, Blasiken, me vas a venir. Perfecto. Luxray regresa. Ve, Blasiken. Sí, efectivamente. Vale, pues... Pues yo creo que no hace falta ni que lo mega evolucione. Porque con Blasiken, Klaik... No. Pensé que le daba más daño. Rayos. Subió su ataque, su defensa y su velocidad. ¿Verdad? Rayos. Ah, claro. Está lloviendo. Eso va a debilitar a Blasiken. Porque es tipo fuego. Pues sí que lo vamos evolucionando. Y le vamos a hacer anillo de fuego. Blasiken mega evoluciona. ¡Toma, tío! Ahí está. Claro que sí. ¡Anillo de fuego! ¡Toma! ¿Qué? No me jodas. Dios, no. No, por favor, no. No, no es posible esto. ¡Buah! ¡Hostia! ¡Trimenda! ¡Buah! ¡Vaya golpe! No, espera. Hostia, vamos a cambiar de época. No, 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 no. Nos va a reventar. Sacamos algo. ¡Ah, mentira! ¡Lapras! ¡Ve! ¡Ve! Porque el cabrón de Mushlike... ¡Vaya! ¡Vaya complicado! Y encima a mí iba a ser terremoto. Es que hay que ser desgraciado, de verdad. Vale. Eh... Como está lloviendo, Lapras va a tener un aumento. Así que vamos a activarle el movimiento Z. ¡Ey! Vamos a activar Hidro Vortex. ¡Lapras! ¡Hidro Vortex! Puto Mushlike o Murlax. No sé cómo se pronuncia. Usando una mega evolución y un movimiento Z para matarlo. Hay que ser lamentable. ¡Toma! ¡Toma por culo! ¡Ya está! Bueno. ¡Toma! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Kumbusken! ¡Oh! Pues me quedo a Lapras. A chuparla. ¡Oh! Yo recuerdo cuando Blasiken era un Kumbusken hace tanto tiempo. ¡Listo! Me atacó primero, cabrón. ¡No! ¡Uf! Casi me gana. ¿Qué me hizo? Bueno, le hice Surf. A tomar por culo. No me interesa. ¡Uf! ¡Sí! ¡Qué O! OTK. ¡Perfecto! ¡Me encanta! Continúa lloviendo. La lluvia le queda de perlas a Lapras. Viene Ibasur. La desgraciada tiene un Ibasur. ¡Mmm! Blasiken estaría bien, pero tiene poca vida. ¡Venga! Yo confío en Blasiken. Blasiken, estás hecho una mierda. Pero estás mega evolucionado y tienes buena velocidad. ¡Blasiken! ¡Anillo de fuego! Anillo de fuego, claro. ¡No! ¡Hostia! ¡Oh! ¡Reventada! ¡Ah! Pues sobrevivo, hijo de perra. Sobrevivo. Es que la lluvia me está afectando de mala manera, ¿eh? Me quita energía, cabrón. ¡Uy! ¡Blasiken! ¡Blasiken! Vale. Vamos a curarlo. Uso mi único objeto que tengo en cada duelo para curar a Blasiken. Ya. No puedo usar ninguno otro más, al menos en este duelo. Al menos en este duelo ya no puedo usar más objetos. ¡Mmm! ¡Joder! Tremenda paliza que me está dando. Es que claro, está lloviendo, ¿sabes? Es que claro, también yo. Está lloviendo, claro. Claro, también está lloviendo. ¿Qué quieres que haga? Creo que sobrevivo otro ataque más. Con todo y todo. Así que... Es que claro, la mejor opción es... Este también es ataque fuego. Vamos a darle una patada. A ver qué tal. ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡No! ¡Hijo de perro! ¡No! ¡Joder! Me durmió. Empezó a hablar de la Biblia y me quedé dormido. ¡Joder! ¡Es broma, es broma, es broma! ¡No, tío! No, podría... Podría... No, es que es hacer mucha trampa, tío. Estaría muy fácil, nada. A ver, venga. Vamos a ver si por azar es del destino. Blasiken despierta. No, no despertó, claro. No, perdí. ¡Joder! ¡Uh! Blasiken, Blasiken, sigues vivo, por Dios. Blasiken, despierta, te lo suplico. Despierta. ¡Despierta, joder, despierta! ¡Se talla 5 FPS! ¡Blasiken, despierta, puta madre! ¡No, tío! ¡Giga Drain, giga drenado, tío! Blasiken, resististe como todo un guerrero. ¡Joder! ¡Joder! Bueno. Pues... Pues Luxray terminará el trabajo. ¡Intimídate, maldito! Vale. Los ataques eléctricos no, no creo que les afecten. Así que le vamos a dar un mordisco. ¡Joder! Y se aferra a la vida el cabrón. Se aferra a la vida. Se aferra como toda una zorra. ¡Ya está bueno, muerte! ¡Joder! ¡Joder! Lo que costó. ¡Wartocle! Pues me quedo con Luxray. Toca a Huartocle. Míralo, nada más. Desgraciado. Luxray. Tor... Eh... Tornado. ¡Ja! ¡Trueno! ¡Toma, OTK! Bien, 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 bien. ¡Hostia, el gallo! ¡Ivy! ¡Oh, tiene un Ivy! Vale. Teniendo un Ivy, creo que Lucario se lo viola. Teniendo un Ivy, creo que Lucario se lo viola. Vale, Lucario. Eh... ¡A bocarrajo! ¡Lucario! ¡Close Combat! ¡Oh, TK! ¡Claro que sí! Y bueno, chicos, así es como derrotamos a nuestra rival. ¡Una vez más! Eres muy fuerte. ¡Claro que sí, reina! ¡Soy fuertísimo! Y así es como logramos ganar. ¡Viva! ¡Bravo! ¡Eh! ¡Buen combate! Y ya está. Ahora nos enfrentamos directamente contra la líder de gimnasio porque me va a quedar uno mejor. ¡Hostia! Ok, Scott. Eh, no me interesa lo que me tengas que decir, la verdad. No me podría importar menos, la verdad. Ya. Ya está. Bien. Adiós. Apoyo. Venga. Llega. ¡No! ¡Uf! Dios mío. Se me olvidó que tenía... ¡Uf! 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 Me asusté, me asusté. Pero claro, tengo los chats activos. ¡Ja, ja, ja! Me asusté, me asusté. ¡Uy! Guardamos. ¡Guardamos este! Nos recuperamos. Rectifica, rectifica y vamos a guardar. A ver, el video ya está un poco largo, pero mira, vamos a terminar ganándole a la última líder... A la última. A la sexta líder de gimnasio. Tenemos los chats activados. Así que me voy a saltar todo esto y me voy directamente al gimnasio. ¡Hola, amigo! Vale. ¡Va, va, 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 va! Nos vamos para aquí. ¡Va, va, 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 va! Mira, mira, mira nada más todo lo que me estoy saltando. Lo siento, ¿eh? Esto es para ahorrar tiempo, no por otra cosa. Se los juro. Desactivamos los chats, nos volvamos a Flak. Y activamos otra vez colisiones, activamos este y activamos este. Listo. Vale. Al usar Pokémon tipo A, B, Stakapulla, yo creo que Luxray va a ser nuestra mejor amiga. Chiquita. Es hora de enfrentarnos. ¡Winona! Muy bien, Winona. Se llama Winona. Enfrentémonos. Toma ya. Toda fachera, facherita. Cinco Pokémon. Joder. Cinco Pokémon. No veas, ¿eh? Vale. Empezamos. Oricorio. Potente. A ver si latino. Paz mental, ¿verdad? Creo que uso... Sí. Aumento de especial, aumento de defensa. Luxray. Trueno. Casi, tío. Casi, tío. Casi. Un Spark. Ya lo curó. Ah, poción normal. Está... Ah, no. Hiperpoción. Hiperpoción. Los cojones. Uh, bien, 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 bien. Y encima paralizado. Me excita. Pues ya está, ¿no? Bien, vamos. Luxray. Campeona, me cae. De acuerdo. Luxray gana experiencia. Perfecto, perfecto, perfecto. Y ahora contra Glickscore. Vamos a dejar a Luxray. Uf, uf. Este se me da un poco de miedo, eh. Ok. Oh, falló. Ah, no. Claro, claro. ¿Qué ando haciendo yo? Glickscore es tipo ave, tipo roca, ¿verdad? Lo que quiere decir es que ninguno de mis movimientos tipo eléctrico le va a afectar. Le acabo de cagar. Joder. Vale. Entonces sacamos a Lapras. Dado que es tipo roca, tipo hierro, algo así. Creo que Glickscore es tipo roca, tipo piedra. Pero no le afecta, ¿sabes? No, no le afecta la electricidad. Así que... Movimiento Z. No, me lo quiero guardar. Surf. Me quiero guardar el movimiento Z. Uf, es súper efectivo. Me cago en todo. También es mi ataque efectivo. ¡Gilipollas! Otro surf. Uf, 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 uf. Pero creo que gano. Lo siento, pero hay un win. Otro Pokémon que no conozco. Corbin Kink. Suena potente. Vamos a sacar... No quiero arriesgar a Luxray. Vamos a sacar a Benazur. Benazur, has tenido muy poca relevancia en esta serie. Me gustaría que tuvieras al menos una victoria importante. ¡Oh, madre! ¡Joder, tío! ¿Pero qué es eso? Ok. Ay, Dios. Razón Lea. Mira, danza a pétalo. A chuparla. A bocarrajo, ¿verdad? Brave Bear. No, tío. Benazur, por Dios. Es tipo metal, ¿verdad? Creo que es tipo metal. Tipo hierro. Blasiken. Es tu momento de brillar. Blasiken. Mega evoluciona. Blasiken. Mega evolución. Vamos, ahí. Toma, ya. Y ahora Blasiken. Blaze Cake. Bien. ¡Toma! Bien, vamos. Blasiken. Uy. Ya casi, ya casi. Nos faltan dos. Pidgeotto. Uy, Pidgeotto. Te voy a hacer mierda. Pidgeotto o Pidgey. A ver. Tendría sentido que sea su evolución final, ¿no? Pidgeot. Pidgeot. Sí, eso es. Uf. Nivel 37. Ese es su as. Ese es su as, ¿eh? Muy bien. Movimiento Z. La mega evolución de Pidgeotto. Mega Pidgeot. No sé cómo se pronuncia, pero mira. Vamos. Mega evolución Pidgeot. Tormenta de arena. Pues no sé yo, ¿eh? Se vas a sobrevivir. Luxray. Movimiento Z. Activado. Gigavoltio de impacto. Tengo... ¡Vamos! ¡OTK! Le hemos hecho un OTK. ¡Uh! Y su último Togekiss Oh Oh, un Togekiss Blaziken, estás mega evolucionado Vamos a usarte Yo creo que voy a quitar a Benazur del equipo Lo digo en serio Benazur no ha hecho nada Uff, potente, potente Pues vamos a hacer otro Blazcak Airflash Uff Creo que gano, creo que gano Creo que esta mierda está hecha Creo que esto está hecho, chicos Se terminó I'm win Hostia Pues ya está Oh, vamos Le debemos ganar Le hemos ganado a Winona Líder de gimnasio Y ya está Toma Y ya está Bien Tal recibe la medalla Bad Theater Ya está, gané Viva Bien Vamos 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 Pues mira Primera vez que de verdad Ha sido fácil Hay una pillotita Para mega evolucionada Pichi Ya está Oh Primera vez que ha salido fácil Mira Bueno Bueno Está bien Gané Listo Medalla ganada ¿Cómo? Bueno Eh, pues hasta aquí lo vamos Bueno, espérame Déjame Ah, claro Desactivé los chats ¿Verdad? Claro, bueno Pues hasta aquí lo vamos a dejar Espero que les haya gustado el video Si es así Suscribirse y comentar Darle a like Y nada Espero que les haya gustado esta parte Eh, voy a seguir haciendo algunos tutoriales más para el canal Porque, repito Al parecer Nadie sabe cómo jugar esta mierda de juego Y nada Si hay algo que no sepan de las series Las cosas que he hecho Algo También me lo pueden comentar Y yo con gusto Hago un video O les comento Nada Hasta la próxima Saludar Bye, 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 bye Uh